Hola chicos y chicas que te gustais, nos vemos más bienvenidos al canal Bueno, en este caso hemos traído un outfit de tarde Bueno, ya son las 9 y cuarto de la noche, acabo de llegar Y bueno, en este caso Llevo una rebequita en color mostaza, como veis Llevo abajo una camisa en color marrón, de tiritos A juego llevo, a juego con la rebeca llevo Un cinto en color mostaza, como veis Fino, de Straybario La rebeca es de Bershka De complementar llevo una brusera en marrón Y estos pendientes en marrón mostaza Y luego llevo una media en color marrón, como veis Una puntita vaquera corta Y llevo mis botas marrones Que como sabéis, me gusta mucho Y bueno, de look llevo uno muy parecido al que subí a dar Y nada, que este es el outfit de tarde-noche ya Espero que os guste Y nada, que os mando un besito muy grande Y nos vemos muy pronto Bye 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 Gracias.